Bienvenidos, hoy vamos a descubrir Campeche. Y en mis espaldas está la iglesia principal aquí en Campeche. Y este lugar me acuerda muchísimo a Cartagena de Indias, muchísimo, muchísimo. El mismo concepto, ciudad de Murayá, ciudad colonial. Voy a hacer una confesión. Cuando entré hace como una media hora aquí a Campeche, tuve mis dudas y me arrepentí un poco de haber manejado tanto, manejar de noche para venir a este lugar. Porque parecía una ciudad más, una ciudad con moles, con comercio, como cualquier otra. Sin embargo, tiene una ciudad amurallada en medio. Wow, este lugar está de verdad lindo, de verdad. El título de Patrimonio de la Humanidad lo tiene bien ganado. Wow. Y Campeche se fundó ahí por el año de los 1600. y fue uno de los puntos principales cuando vinieron los españoles y conquistaron todo el imperio maya que estaba en este lugar y ahora pues Campeche es una ciudad muy linda, tiene esta ciudad amurallada que le llaman San Francisco de Campeche y es la típica que hacían siempre en el tiempo de la colonia porque necesitaban estar bien protegidos de piratas, de ataques extranjeros y cosas parecidas No en vano es declarado Patrimonio de la Humanidad, es un lugar realmente bonito con mucha historia realmente está bien cuidadosa, nota que le han hecho un esfuerzo grande en estarlo manteniendo y ahora pues explotarlo turísticamente Esta calle se llama la calle 59 y en la noche todo esto se llena de mesas y está lleno de bares, restaurantes y toda la gente venga pase, tomarse una cerveza, le ofrecemos el menú y todo esto y aquel ambiente bien bonito estaba muy muy bien, muy 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 bien Y Campeche es una ciudad bien grande, tiene un millón de personas pero tiene la parte moderna que está afuera de la ciudad amurallada que la ciudad amurallada en su momento fue así para protegerse de ataques, sobre todo de piratas y sentarse tranquilamente en cualquier parque de estos es algo que nunca puede faltar Aquí estoy en la ciudad amurallada y aquí se mira un edificio moderno que está afuera de la ciudad amurallada Ahí es donde miramos que Campeche son dos caras, tiene su lugar moderno y su lugar histórico y antiguo y el antiguo es el que ha sido declarado patrimonio de la humanidad desde el año 1982 igual que Copán Ruinas Primera vez que miro en un lugar un sistema de videomapping instalado pero instalado formalmente para dejarlo ahí, aquí hay otro, aquí hay otro Y si lo estaban preguntando, este es el muro de la ciudad amurallada Bueno y en Campeche, en honor a Don Roque, una campechana Como todas las ciudades costeras, está bien caliente aquí Son las 9 de la mañana y yo creo que ya está como unos 35, 36 grados También Campeche es una ciudad muy moderna, es una ciudad grande con bulevares, con industria Bueno, tiene un millón de personas, imagínense ¡Hey! Otro Oxxo Como curiosidad, sabían ustedes que la península de Yucatán, aquí donde ando en este momento está Campeche, Mérida, Cancún, todo esto, es la segunda zona más visitada del mundo El año pasado recibieron 39 millones de visitantes extranjeros Otra cosa que me llamó muchísimo la atención aquí en Campeche, son las patrullas Y las patrullas son eléctricas, son pequeñas y sobre todo muy curiosas Ajá compa, ¿qué onda? ¿qué hay? Adentro de la estación de policías hay esculturas Buenísimo Cuando yo digo que a mí no me gustan los rótulos esos de yo amo el pueblo o el rótulo así Es porque ellos se lo inventaron aquí en México Y aquí está bien, porque aquí se lo inventaron con el concepto este de pueblos mágicos Todo lo demás es copia, nosotros deberíamos de inventar algo en Honduras Y que nos copien a nosotros, acá se llaman pueblos mágicos y allá se llaman pueblos con encanto Pero realmente aquí sí tiene gracia, ¿no? Porque aquí nació la idea, que no sé, inventémonos un taxi partido por la mitad o algo, ¿no? Pero tiene que ser algo diferente Y miren qué macanudo Tiene un carril de bicicleta aquí en una especie de malecón a la orilla del mar Qué bonito Tiene en otro lado una pista para correr Imagino que este es el lugar por excelencia para venir a hacer ejercicio, venir a distraerse con la familia Creo que Campeche ha sido opacado por Mérida, por Cancún, por Tulum Que son lugares muy lindos aquí en la península Pero realmente Campeche lo tiene todo Imagínense, tiene mar, tiene historia ahí en la ciudad amurallada Tiene tecnología, tiene una ciudad bien moderna, tiene una economía pujante La verdad es que este lugar lo tiene todo Realmente me he sorprendido con este Campeche Y no sé qué se fumaría quien diseñó el palacio legislativo con forma de nave extraterrestre Aquí a la parte de la ciudad amurallada en Campeche Haber estado fuerte de comer algo antes de irme Ya ando disfrazado de motociclista porque ya voy a salir para Mérida Pero a veces cuando uno anda así en los restaurantes, en todo sitio, lo miran de menos Lo miran todo extraño Y me despido de este video de aquí de Campeche Desde la tranquilidad y la inmensidad del mar Caribe Será hasta una próxima ocasión Qué lindo lugar Ha sido una experiencia inesperadamente interesante Haber venido y descubrir Campeche Yo siempre lo digo A mí no me gusta investigar los lugares antes de llegar Porque me quiero venir a sorprender Y es exactamente lo que me ha pasado con este lugar Soy Pedro Y hasta una próxima ocasión Nos vemos Y hasta una próxima ocasión Nos vemos ¡Suscríbete al canal! No, 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 no Subtitulado por hablcitos ¡Gracias por ver el video! No, 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 no...